para derivar un producto de funciones o multiplicación siempre se hace por parejas donde uno de los factores se nombra como u y al otro como v entonces una vez nombrados de esta manera la derivada de la función que por lo general es con respecto a x aunque puede utilizar cualquier otra variable será igual a colocar el primer factor por la derivada del segundo factor más el proceso invertido es decir se comenzará con el segundo factor por la derivada del primer factor como se puede observar el que no se derivó en el primer término se derivará en el segundo y el que se derivó acá no se derivará es importante mencionar que en alguna función aparecerán varias multiplicaciones y de todas ellas tenemos que formar al principio dos grupos siempre ya que esta regla para derivar multiplicaciones se trabaja siempre por parejas derivar la siguiente función donde se observa que es una multiplicación o producto por lo tanto podemos utilizar la regla que se acaba de explicar y para esto se tiene que identificar a la variable u y v y obtener sus derivadas debido a que son dos factores es sencillo nombrar a u y a v ya que podemos empezar que el primero sea u en este caso u sería x a la 4 no necesariamente tiene que ser el primero ya que el orden de los factores en una multiplicación no altera el resultado entonces la otra variable que nombró como v sería 9 menos 3 x obteniendo la derivada de u con respecto a x hay que recordar la regla para derivar una potencia de x la cual es la potencia se baja como un factor a x se escribe su potencia y siempre se le resta 1 en este caso 4 menos 1 da 3 y ya se obtuvo la derivada de u derivando v también con respecto a x se observa que son dos términos el primero es una constante por lo tanto la derivada es 0 y el segundo término es una constante que multiplica a x por lo tanto su resultado es nada más queda la parte constante que sería un menos 3 ahora hay que sustituir los resultados en la regla de un producto en este caso tenemos que la derivada de y es igual al valor de u en este caso es x a la 4 que estaría multiplicando a la derivada de v sería menos 3 más es parte de la regla no siempre es una suma de términos en ocasiones dependiendo a los signos de los resultados esta suma se puede convertir en resta pero volviendo con la sustitución tenemos que poner el valor de v o el segundo factor que sería 9 menos 3x que estaría multiplicando a la derivada del primer factor que es 4x al cubo de esta manera ya se derivó sin embargo hay que simplificar la expresión ya que así es como la piden en resultados de libros o de exámenes empezando con el primer término son dos factores hay que empezar a multiplicar los signos más por menos da menos 1 por 3 da 3 y x a la 4 acá no hay variables queda x a la 4 en el primer término y en el segundo primero hay que multiplicar este factor 4x al cubo por los dos términos que están dentro del binomio así que tenemos hasta el momento más y en el primer término es más por más queda más ya que no hay menos entiende que es más 9 por 4 es 36 y nos queda no hay variables si hay variables queda x al cubo en el siguiente término menos por más da menos 3 por 4 12 x por x a la 3 queda x a la 4 ahora hay que quitar este signo más que alteraría los signos que están dentro del binomio más por más da más en el primer término y más por menos da menos así que el segundo término se queda con menos de esta manera ya se terminó la derivada sin embargo se puede seguir simplificando porque hay términos semejantes que son los x a la 4 hay que considerar que no es multiplicación y división lo que tenemos aquí por lo tanto no hay que aplicar ley de signos y se tienen los términos semejantes una suma en este caso me quitaron 3 y me quitaron 12 ¿cuántos me quitaron? me quitaron 15 ¿de qué? del término x a la 4 y luego tendríamos más 36x a la 3 de esta manera ya se obtuvo la derivada de la función inicial derivar la siguiente función que se observa que es un producto de funciones de x así que aplicando la regla correspondiente hay que nombrar a uno de los factores como u y al otro como v el primer factor seleccionado no necesariamente tiene que ser el primero puede ser el segundo recordemos que el orden de los factores no altera el producto y por lo tanto voy a nombrar nada más por llevar un orden al primero como u y al segundo como v antes de sustituir estos valores en la regla es necesario conocer la derivada de cada una de estas variables por lo tanto al conocer u que sería x más 3 al derivar con respecto a x se observa que está constituido de dos términos un término empieza con un signo más o menos y donde empieza otro ahí termina e inicia el siguiente término así que la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0 así que la derivada de x más 3 es simplemente 1 para el caso del factor v o el segundo sería 5x menos 4 derivando con respecto a x también se tienen dos términos el primero es una constante por x nos queda nada más la pura constante que es 5 y al derivar una constante que sería el segundo término nos queda 0 así que la derivada del segundo factor v es 5 lo siguiente será simplemente sustituir donde le corresponde el valor de uv y sus derivadas entonces la derivada de la función es igual a colocar el factor u que es x más 3 luego multiplicarlo por la derivada del factor v que es 5 más que es parte de la fórmula y empezamos a colocar el factor nombrado como v que es 5x menos 4 multiplicado por la derivada del factor u que es 1 se observa que tenemos dos términos y se recomienda desarrollarlos para dejar simplificado el resultado aunque si lo dejáramos expresado de esta manera ya sería el resultado pero así no lo piden en libros o en respuestas de exámenes para multiplicar tenemos dos sentidos voy a tomar de izquierda a derecha el primer término debe multiplicar a los términos que existan en el otro factor que nada más es 1 empezando por el signo más por más da más 1 por 5 recordemos que cuando una variable no tiene número es 1 lo puedo agregar da 5 y al multiplicar variables nada más tengo x pongo la x en el siguiente factor más por más más 3 por 5 15 no hay variables y hasta ahí acabamos de desarrollar lo que hay en el primer término con respecto al siguiente término se observa que está multiplicado por 1 y en este caso no altera el valor es decir podemos quitar el 1 y no pasa nada ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar este signo positivo por los signos que están dentro del término el cual es más por más nos queda más y la expresión 5x en el primer término y el siguiente más por menos menos y bajamos el 4 finalmente para conocer el resultado de la derivada hay que agrupar términos semejantes tenemos 5 y 5x da 10x así que los borramos y de una vez colocamos 10x positivo y 15 menos 4 da 11 positivo que sería la parte constante de esta manera se obtuvo el resultado de la derivada de la función inicial ya simplificado no 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 no